Muy buenas noches, queridos amigos. Les habla Regina Betancourt de Lisca, candidata a la presidencia por el Movimiento Unitario Metapolítico, La Conciencia de Colombia. Y quiero contarles que el 14 de febrero tuvimos la gran convención del Movimiento Unitario Metapolítico en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Asistieron aproximadamente 10.000 personas, pero esas 10.000 personas fueron únicamente la representación de 2.200.000 firmas que llegaron a quienes en este momento quiero darles las gracias muy sinceras por ese gran apoyo que me han entregado durante estos meses. En octubre iniciamos la búsqueda de esas firmas y fue maravilloso ver cómo llegaban cartas o siguen llegando cartas de todo el país y 2.200.000 personas diciendo sí a la presidencia de Regina Betancourt de Lisca, Regina Once. Gracias de nuevo, pueblo colombiano, porque ustedes en este momento están abriendo los ojos, porque en este momento ustedes tienen conciencia de que efectivamente nunca hemos tenido ni un partido liberal, ni un partido conservador y que el M-19 tampoco nos sirvió para nada. Casualmente estuve en el séptimo foro.